Hola mis amigos morados, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí reunidos en este video para que sigamos practicando y muy importante en esta semana un nuevo sonido del alfabeto. Vamos a estar esta semana practicando todo lo que tiene que ver con las sílabas de ta, te, ti, to, tu. Muy bien, y para esto vamos a utilizar una herramienta súper interesante que son los trabalenguas, que repiten en muchas ocasiones estos sonidos. ¿Están preparados para escucharlo? Muy bien, aquí está. Una tortuga tortura a otra tortuga, tuerca. Una tortuga tortura. Una tortuga tortura a otra tortuga tuerta que tropieza con la tuerca tras la puerta. Más rápido. Una tortuga tortura a otra tortuga tuerta que tropieza con la tuerca tras la puerta. Más rápido. Una tortuga tortura a otra tortuga tuerta que tropieza con la tuerca detrás de la puerta. ¡Ay, ya vamos mejorando! Amores, practiquenlo en casa muchas veces. Escríbanlo en el cuaderno, obsérvenlo, leanlo. Hagan todo este tipo de ejercicios para que continuemos familiarizándonos con todo lo que tiene que ver con el sonido de la te. Recuerden, recuerdo la lengua, te. Un abracito para todos. ¡Los quiero! ¡Chao!